Y en otros temas, les contamos que el Gobierno Nacional anunció que todo está listo para realizar el primer pago de su programa Renta Ciudadana. E igual le entregará a las familias más vulnerables un subsidio de hasta 500 mil pesos. De acuerdo a la composición del hogar y su clasificación ante el CISBEN Fase 4, las familias colombianas más vulnerables podrán recibir este subsidio que reemplazará el programa de Familias en Acción. Necesariamente van a recibir un mejoramiento del ingreso y va a estar mínimo por el orden de los 160 mil pesos y pues esto va subiendo al tope de los 500 mil si son un niño o dos niños, dependiendo de esa composición del hogar. El Gobierno también trabaja en una estrategia contra los colados en el sistema que se estaban quedando con los recursos públicos. Los colombianos pueden conocer si son beneficiarios y los municipios priorizados en la página de la entidad. Hemos establecido un programa novedoso, una especie de calculadora digital, la familia puede acceder a nuestra página de prosperidad social y allí le van a preguntar en qué territorio se encuentra la composición del hogar y inmediatamente les va a arrojar el estimativo de lo que esa familia debería recibir, digamos, previo cumplimiento de los requisitos. El primer pago de renta ciudadana se realizará el próximo 29 de abril y estará operado por el Banco Agrario en más de mil municipios.